Estamos llegando a tilapias el sauce, de la pila a tu plato, parece que aquí vamos a cruzar, porque aquí hay que agarrar el tilapia, el chimbolo para poder comerlo, el que uno agarre se lo come, está llenito, está llenito como es ahora el almuerzo, bueno vamos a ver, vamos a ver Estamos en tilapias el sauce, pero aquí está una onda de maduría, de café, huele bien, huele bien rico, bueno nos dijeron que no podíamos grabar, nos dijeron que no podíamos grabar, pero a ver que onda, para ahí otros cheros han grabado aquí pues, muy raro verdad, vamos a ver más adelante que grabamos Ahí viene ya el señor ahí con las tilapias, ahí van ya y viene, para que le quiten todas las camas y las vísceras, aquí donde las destazan, mira aquí está la comida de los peces, el mantenimiento, la comida, el alimento de las tilapias, y aquí está una costadora de café, pero no podemos entrar Vaya, aquí venimos a comprar las tilapias, así que vamos a ver si nos dejan agarrar unas tilapias, unas 4 o 6 vamos por ahí Y solo se limpian allí, aquí están las plantas, aquí encontramos a estos borregos Vamos a ver ¿Cuántos de la mina? Hielera 125, dice aquí Ah, hielera Hielera 125, dice aquí Vamos a ver si nos dejan grabar también Ahorita se vende todo lo que está allí, porque ahí tienen unos grandes, si quieren unos dos grandes, lo sacan, o uno mediano, o uno mediano Ah, aquí están los grandes Vamos a ver, ahí hay pequeños también Así de que El que es el grande, es lo mismo de esta Solo quedo, ¿cuánto andan pesando? ¿Cuánto andan pesando? ¿Cuánto andan pesando? Tiene, bueno, de 3 libras arriba ¿Y vale la, 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 la libra? 2.45 2.45 2.45 la libra Si, hay unos regulares que quepan en la cacerola, porque la cacerola que tenemos es pequeña Si, hay unos bien chulos Digo que unos 6, ¿verdad? Unos 6 sería, así algo, como cuáles, vos Puta, ahí está acá uno palmado, vea, allá anda flotando Medio bonibundo Vamos a ver el amigo como lo pesca Está bien, va Pobrecito Puta, hay unos bien chulos Falta uno Sí, o ya aguanta la mordida Ah, sí Ahí está Ah, lo regañan Ya hay que tener actualización, va Bueno, aquí ya ni un solo, aquí puedo pasar allá, que los limpien o hay que pagar allá Porque para pagar ahí, ahí se paga, no hay que pagar Ah, aquí atrás Después lo lleva allá arriba Ah, aquí se paga todo Sí Ahí está, vea A $21, $41 Llegan otras 6 Ahí está, aunque hay un 6 ¿Pero caben allá? Ah, sí Ah, puedes regalarle las otras 6 Vamos a llevar otras 6 Mira, esta agua es, es nacida, o sea, son nacimientos de agua acá porque siempre mantiene bien limpia verdad pobrecito pero así es la vida de los peces ese está en los pequeños yo creo que ese sí no es este es el que está saltando este, ese ajá, son seis más, ajá está bien así, seis pero es muy chiquito, tiene derecho a vivir ahí que llevamos la pulsada ahí bueno bueno ya vamos a seguir aquí, hay que pagar miren aquí ya llevamos la pulsada ya vean vean está en la bolsa aquí donde se paga bien vos, vamos a ir a grabar aquí, tal vez medio podemos aquí amigos vuela, miren mira la gaviota allá, vean 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 el color de simbolo ya este es el cazador no hay a cual agarrar eso ve video y el video te quieres dar fotos Aquí ya vamos con la tilapia Hay que comprar también Gracias ¿Qué andaba? ¿Ya te sirvieron? Mira, bueno Aquí ya está el platillo Está bueno, mira La tilapia recién sacada Supuestamente Pero sí está rica Y la Nico con su ceviche Y el guanlas Ya comió Rápido Nosotros allá abajo Las cadenas empanizadas